bueno aquí andamos preparados para probar el open hd tenemos aquí en nuestra caja con nuestras dos antenas y la pantalla y aquí no tenemos nuestro mini talón qué bueno la cámara para el open hd que es la v2 con el objetivo cambiado 160 grados he metido aquí dentro hay una raspberry pi 0 la ha cambiado por la 3b plus que la voy a utilizar para otro invento que ya os contaré de un vídeo lo voy a hacer con el wifi de 2,4 y bueno también lo tengo con la el trébol este de 1,3 para verlo también ahí tengo las dos antenas para el open hd aquí detrás las dos mirando para arriba y el gps lo he cambiado ahí detrás ahora bueno adentro pues le hemos puesto conexiones ahí dentro tengo la parte de atrás el wifi no sé si lo llegáis a ver ahí con una conexión está un poco tapado si veis por la parte de abajo le he puesto para que se ventile y se aire y se refrigere así que vamos a volarlo y vamos a ver qué tal se nos da espero que bien porque esto me ha llevado tiempo lo he configurado ya mirando pues otra gente que lo hace creo que ha mejorado mucho y espero que sea así no sólo en las pruebas sino que en la realidad vamos a ver qué tal funciona bueno aquí lo tenemos vamos al ataque dato correcto grabando todo no 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 funciona todo fenomenal hemos conseguido bajar la temperatura un poco ahí estamos con el aljol un kilómetro y sigue perfecto esto mantiene la altura perfectamente tenemos un poco de viento bateado 78 km por hora que podemos ver el vídeo con 1.3 también se ve fenómeno fíjate 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 menudo lujo derecha izquierda funciona perfectamente perfectamente 22,47 metros y ni un salto 78 de vez 4.7 de tasa yo creo que estoy más que satisfecho ya más que satisfecho esto es un lujazo un lujazo te digo yo bueno yo creo que hasta ahí ya tenemos más que suficiente no es para volar lejos para volar con visión perfecta vamos a ver con las antenas hacia atrás y el avión hacia delante nada igual igual qué vistas qué maravilla qué perfección qué gusto que las cosas funcionen bien bueno me estoy metiendo detrás del coche en problemas de satélites visión perfecta mantiene la temperatura del avión va perfecto mantiene la temperatura ideal la altura la mosca matacán y esto es una maravilla es una maravilla qué perfecto es que ni un salto ni un salto tú te crees que puedes creer esto sabes si visión hd con dos mierdas de placas increíble me ha costado me ha costado arrancarlo por más que nada por el ordenador más que la temperatura perfecta 33 grados no se puede decir más no se puede pedir más no se puede pedir más tú esto esto es impresionante volar así es impresionante y es que ni un fallo o sea es que de lo que me daba antes que saltaba iba o saltitos lo cuadrado lo cuadrado bueno esto es gracias a a norberto capeo se llama de romanía me parece o polonia para no caigo pero es un crack y ha habido un par de cosas que no conseguía yo esto de los saltitos y lo visto yo como lo hacía él en su configuración y tenía un par de cosas cambiadas y digo voy a probarlas sobre todo mira quita una cosa que grabara mientras volaba yo creo que no se quita mucho pero vamos tú esto no te puedes creer vamos a girar un poco a la derecha es que en directo a esto no sé si tiene el retraso o el aire pero yo es que lo veo en el momento que toco se cambia yo no sé si se notan los 160 milisegundos vamos de ser esto para drones de carrera porque aquí es que no se nota nada no se nota nada bueno y gracias a mi antena paperbox el 1,3 también es perfecto no se puede pedir más no se puede pedir más vamos a ponernos contra el sol a ver cómo se ve yo creo que está por ahí el sol ahí está mira fenomenal se ve negro al suelo pero se sigue viendo fenomenal tú fíjate cómo vuela esto cómo se ve qué maravilla qué maravilla qué maravilla qué maravilla estoy manteniendo la altura bueno, el labio también va ahí cojorudo vamos que ni baila un poquito ni nada mantenemos la altura en contra luz es que todo el otro vi las montañas es que como si fuese en hd como si fuese en hd las montañas perfectas los caminos todo bueno nos aburro más ahora un rato increíble increíble la visión que tiene esto y es que no he perdido ni un ápice pero bueno venga voy a volver un rato y después lo aterrizo y lo pondré que se que mola que no se cae venga vamos a volar volar no 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 no